Hola amigos, mi nombre es Sonia Rosales, para mi estilo latino, y se me guiaron, una fiesta más grande. Ma les voy a estar en la última Dance Fitness Party. Los peruanos, me gustan, me gustan, y me gustan, y me danza la música diariamente. Y aunque ustedes están en la misma lucha latino. ¿Te gustan? ¡Vivo lleno de felicidad! Mi danza school con la grupa leyes del bar Zumba Fitness Zumba Golf ¡Vivo lleno de felicidad! ¡Vivo lleno de felicidad! ¡Vivo lleno de felicidad! Vamos a la fiesta